Son los traileros del norte, ya están el día de hoy con nosotros aquí en las noticias, un aplauso y bienvenidos. Gracias, gracias. Y bueno, apenas escucharon ese acordeonazo y supimos quién era, porque es muy particular de los traileros. A mí me encanta y bueno, me encanta que también vienen a platicarle a todo el público que ustedes también serán parte de este gran evento que es el Norteñazo 2014. Así es, pues queremos ser atentos y coordinar la invitación a toda la gente para que se desita este próximo sábado ahí en el Norteñazo, ya que hay mucha variedad, mucha variedad de grupos, alrededor de 25 grupos vamos a estar por ahí y pues para invitar a toda la gente que se desita y ahí los vamos a esperar. Por supuesto, y no se paniquen, hay lugares para todos. Esa es mi canción favorita de los traileros. No se paniquen. ¿Por qué no me ponen la de Norte Paniqués? Es mi canción favorita de los traileros. Oigan, y bueno, además de saber que van a estar ustedes, pues va a haber muchísimos compañeros también de ustedes que son parte de este gran evento y además, pues como lo hemos mencionado también todos los días durante estas entrevistas, bueno, pues un motivo muy importante por el cual se realiza también este evento que son los 50 años. Y señor Cano, así es, exactamente. 50 años, felicidades de antemano ya, desde ahorita. Y sí, pues va a haber bastantes agrupaciones, está Duelo, está La Leyenda, está Lupe Bronco, está Bueno, Gigante de América. Claro. Hay muchas agrupaciones que por ahí están, hay alrededor de 25 grupos que por ahí vamos a estar complaciendo a toda la gente para que se desita. Y muy importante mencionar que es un evento que comienza desde las 12 del día, que puede ir toda la familia, se la van a pasar bien. Así es, de como mediodía a una de la tarde hasta que aguante el cuerpo. Eso, como debe de ser y además, bueno, pues a disfrutar de esta música que yo siempre lo digo, pues es la música que nos representa. Así es, Dorteñas. Eso, que nos ha dado a conocer alrededor de todo el mundo y en esta ocasión reuniendo a los mejores grupos en un solo lugar y en un solo evento. Así que no se lo pierdan. Ya es este sábado, 18 de octubre, en punto de las 12, 1 de la tarde. Hasta las 2, 3 de la mañana, el cuerpo aguante. Y en un lugar emblemático aquí en nuestra ciudad. Bastante bueno, es el Parque de Béisbol, Monterrey. Por supuesto. Así es que va a haber lugar para toda la gente que se desita. Perfecto, pues ahí nos vemos este próximo sábado, el Norteñazo 2014. Y por supuesto, los traileros del norte estarán ahí. Y tú también tienes que estar ahí. Continuamos con más información en las noticias.